¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días, Elizabeth! ¡Buenos días, Greidys! ¡Buenos días, Karen! ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días, Daniela, también! Y todos los que se van conectando, bienvenidos a Práctica TES. Iniciamos martes 14 de mayo con ustedes acá, en vivo y en directo. ¡Hola, Eric! ¡Hola, Sandra! ¡Hola, Salvador! ¡Muy buenos días! Bueno, ya tenemos el video TES en pantalla. Sandra dice, sí, Sandra Cardio... ¡Ay, Sandra Carolina, perdón! Sandra Carolina, ya, muy bien. Bueno, pues, iniciamos con la primera pregunta que ya está en pantalla, así que vamos con el video TES del día de hoy. Comencemos. Dice así. Respecto al sistema de frenos, el servo funciona solo cuando el motor es en marcha. Por eso hay que tener cuidado al ser remolcado o si el motor se detiene repentinamente. ¿Por qué? ¿Por qué hay que tener cuidado? A. No hay que tener especial cuidado porque el freno funciona igual, dice la A. B. Perderá la fuerza, por lo que deberá presionar mucho más fuerte el pedal para lograr el frenado. C. Aumentará el doble la fuerza del frenado, debiendo frenar suavemente. D. El freno será más sensible y frenará bruscamente, dice. C. ¿Cuál creen ustedes que es correcta? Mientras ustedes contestan, yo les digo que el servo de freno es un sistema que le ayuda a usted a frenar el vehículo para que usted no tenga que hacer tanta presión. ¿Ya? Le ayuda. Pero solo funciona con el motor andando, con el motor en funcionamiento. Si el motor está apagado, esto no funciona. ¿Ya? Entonces, él le explique, el servo de freno le ayuda a usted para que no tenga que hacer tanta fuerza en el pedal. Dicho eso, me saludaron como 10 personas y veo solo 4 respuestas. Ya, por ahí sí. Alternativa B, la correcta. Hay que presionar el pedal mucho más fuerte si el motor está apagado. ¿Por qué? Porque el servo freno ya no le está ayudando. Alternativa B, la correcta. Vamos con la 2, que dice. Usted al conducir su vehículo durante la noche, por regla general, en zonas urbanas, ¿debe hacerlo con qué? Zonas urbanas. A. Luces bajas. B. Luces altas. C. Luces de estacionamiento solamente. Zonas urbanas. Obviamente, luces bajas. Estaba fácil estar. Estaba fácil, zona urbana. Claro que sí. Vamos con la 3. En todo accidente en que se produzcan daños, él o los participantes estarán obligados a dar cuenta a la autoridad policial más próxima. B. Huir del sitio del suceso. C. Llamar al seguro del vehículo. Si usted huye del sitio del suceso, se meten muchos problemas. Pasa a ser delito, constituye delito. Así es que A. Entre otras obligaciones, la A es correcta. Dar cuenta a la autoridad más cercana. Ayudar a las posibles víctimas y permanecer en el lugar. Eso es. Vamos con la pregunta 4, que es multirrespuesta. Hay que marcar más de una. Hay que marcar más de una. Y dice. De las siguientes afirmaciones sobre la visión, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Veamos. Afirmaciones verdaderas sobre el sentido de la visión. Existe un alto riesgo, dice, de que los conductores, cuyo campo visual no es suficientemente amplio, no alcancen a reaccionar a tiempo antes peligros provenientes de los lados. B. Hay que marcar más de una. Le digo el tiro. B. El tener una buena visión es imprescindible para poder captar las diversas situaciones que se presentan al conducir. C. Las personas jóvenes son más sensibles, dice la luz, deslumbrante que los mayores. Y D. Si usted conduce durante un largo tiempo en condiciones difíciles, puede tener problemas para apreciar correctamente lo que ve y, por lo tanto, tomar decisiones equivocadas. Ya. ¿Qué marcarían ustedes? Hay que marcar más de una. Le digo, al tiro la A es correcta. La B es correcta. La C es incorrecta. Varios me han marcado la C por ahí. La C es incorrecta. Los jóvenes tienen la misma capacidad visual que las personas mayores. O sea, siempre y cuando estén en condiciones, obviamente. Ya. Pero esa es incorrecta. Y la D es correcta. La única que nos había que marcar era la C. Ahí está. A, B y D correctas. Descartamos la C. Muy bien ahí, Agus. Ya. Muy bien. Ahí están. Vamos con la 5 que dice. El neumático seguro es un neumático cuyo surco, surco se refiere, cierto, a las ranuras ahí de las bandas de rodamiento. ¿Son inferiores a 1,6 milímetros? B, miden 3 milímetros de profundidad. C, no están llenos de barro u otros materiales. ¿Cuándo los surcos del neumático son seguros? Neumáticos que estén en buen estado. Miden como mínimo 3 milímetros de profundidad. Ahora, la ley te acepta hasta 1,6. Pero los especialistas dicen que ojalá los surcos de la banda de rodamiento tengan mínimo unos 3 milímetros de profundidad. Y ese es un neumático seguro. Alternativa a verla correcta. Muy bien. Pregunta 6. Dice. ¿Qué debería hacer el conductor del auto señalado con la flecha? Y vemos el auto que va supuestamente mandando, cierto. Y va un peatón que justamente también va cruzando. A, detenerse pero solo si vienen autos, más autos detrás suyo. B, señalizar con la mano el peatón para que la cruzera. C, continuar conduciendo lentamente. Y D, detenerse y esperar a que el peatón cruce. ¿Qué haría usted? A, B, C o D. Ya, acá veo algunas variantes. Ya. Si ustedes se dan cuenta, ese auto ya está a la altura del peatón. El peatón está como a la altura de la puerta delantera, más o menos. Ya, ¿qué saca con detener si ya pasó el peatón? En un segundo, ¿cuánto avanza un auto? Por lo lento que vaya. Y en un segundo, ¿cuánto avanza un peatón? El auto tiene que continuar nada más. Pues continuar conduciendo lentamente. Ya es tarde para detenerse ahí. Aparte que el peatón va cruzando en un lugar prohibido. ¿Ya? Ya, eso hay que ver. Alternativa C, la correcta. Ya, cálculo y avance de ambos móviles, del peatón y del vehículo. Ahí, para darse cuenta de aquello. Pregunta 7. ¿La presión en grupo puede traer como consecuencia efectos? A, negativos. B, positivos. C, negativos y positivos. La presión del grupo. De pronto estamos en un grupo, ¿cierto? Que tiene algún tipo de influencia sobre nosotros. Si lo dejamos, obviamente. Esto pasa mucho en la juventud. Por buscar la aceptación del grupo, hacen cosas que realmente no están muy bien. Muchas veces pasa aquello. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué efectos tiene la presión del grupo? Ya, algunos, la mayoría, no están en la C. Y eso es correcto. Hay grupos que son negativos y hay otros que son positivos. ¿Ya? Por ejemplo, lo que está en la imagen, no es muy positivo lo que está haciendo ahí esa joven, ¿cierto? Esa joven. Están poniendo el embudo, poniendo el alcohol. Imagínense. Porque seguramente aceptó la presión del grupo. ¿Ya? Un grupo positivo sería este. Un grupo positivo donde estamos aprendiendo. Seguridad, ley de tránsito. Estamos respondiendo las preguntas para que le vayas bien. Entonces, hay grupos positivos y grupos negativos. De influencia positiva y grupos de influencia negativa. ¿Ya? Será correcta para este caso. Muy bien. Pregunta número ocho que dice. ¿Se entiende que se está bajo la influencia del alcohol cuando nuestro organismo presenta una dosificación de? ¿De cuánto? Bajo la influencia del alcohol puede ser a 0,2 más 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre. ¿Qué? B, 0,8 o más gramos por mil de alcohol en la sangre. Y C, 0,31 a 0,79 gramos por mil de alcohol en la sangre. ¿A, B, C o D constituyen bajo la influencia del alcohol? Muy bien, acá no se equivocaron. La C es la correcta. 0,31 hasta 0,79 gramos por litro de alcohol en la sangre. Sí, eso es bajo la influencia del alcohol. ¿Ya? Ya llegando a 0,8 es estado de ebriedad. Ahí está. Pregunta nueve dice. La visión de efecto túnel se presenta también cuando el conductor se encuentra en estado de A, alegría, B, estrés, C, euforia. La visión tipo o efecto túnel se presenta en varias situaciones, en varias situaciones. Pero también cuando tiene un estado de estrés, cuando el conductor está estresado, tiende a tener visión túnel, se estrella el campo visual. Sí, alternativa B, la correcta. Muy bien. También se presenta con la inexperiencia del conductor, también por la alta velocidad o también por haber consumido sustancias ilícitas. Ya, la visión tipo túnel. Pregunta 10 en multirrespuesta. Usted debe marcar más de una y dice. ¿Qué puede esperarse de un conductor impulsivo? Marque el lado de las respuestas correctas. A, que conduzca con necesidad de precaución. B, que actúe sin pensar en las consecuencias. C, que reaccione adecuadamente ante cualquier imprevisto. D, que efectúe maniobras sorpresivas que sorprenden a los demás. ¿Qué se espera de un conductor que es impulsivo? ¿Cómo es que sea la precaución? No va a ir. Sí, que va a actuar sin pensar en las consecuencias porque es muy impulsivo, reactivo. ¿Ya? Tampoco que reaccione adecuadamente, no. No, que efectúe maniobras que sorprendan a los demás. Sí, maniobras sorpresivas, que lo cual es muy peligroso. B y D, las correctas acá. Muy bien, perfecto. Vamos con la pregunta 11, que dice. ¿Qué afirmación es verdadera acerca de la mayoría de las muertes por accidente de tránsito según el libro del nuevo conductor? La A dice que podrían haberse evitado. La B dice, no están relacionadas con factores de riesgo. Y la C, que son inevitables. ¿Qué pasa con la mayoría de las muertes según los estudios? ¿Qué opinan ustedes? Que podrían haberse evitado. La gran mayoría de los siniestros que terminan en muerte son evitables. Alternativa a la correcta. Muy bien. Pregunta 12, dice. Según la ley de tránsito, ¿en qué situación un conductor se encuentra en estado de ebriedad? Delante y abajo de influencia de alcohol, ahora es estado de ebriedad. Dice. A. Al presentar una dosificación igual o superior a 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre. B. Al presentar una dosificación superior, perdón, igual o superior a 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre. Y C, perdón, al presentar una dosificación igual o superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. ¿Ustedes qué opinan? 0,8 es arriba, habíamos dicho ya delante. 0,8 es de ahí hacia arriba o superior, ¿cierto? B la correcta para este caso. Y ahí está. Vamos con la pregunta 13, que dice. ¿Qué deberá hacer un conductor al iniciar un viraje a la izquierda, desde una vía de doble sentido hacia otra vía de doble sentido? La imagen está bien buena, ¿ah? La imagen nos muestra ahí tipo una camioneta que va desde una vía de doble sentido de tránsito hacia otra de iguales características. ¿Ya? La A dice que tiene que ubicarse al lado izquierdo del eje de la calzada. Lado izquierdo, o sea, sería ubicarse acá, en contra del tránsito. B, el vehículo se aproxima al lado derecho del eje de la vía o la línea central. Después de pasar la intersección, debe entrar a la otra vía por el lado derecho del eje de la vía o de la línea central. La C dice acercarse lo más a la derecha posible. ¿Qué creen ustedes? Si vamos a virar a la izquierda, va a ir marcado la C. Acercarse lo más a la derecha posible. Veamos. A ver, veamos. Por favor, los que marcaron la C, vean el dibujito que voy a hacer acá. Acercarse lo más a la derecha posible significa que para virar a la izquierda, se va a pegar bien a la derecha acá. Bien pegado a la derecha. Y desde ahí, va a virar a la izquierda. En cambio, la D dice que debe acercarse al borde derecho del eje. O sea, debe apegarse al eje acá. Bien apegadito al eje. Y desde ahí, vira a la izquierda. Cuando uno vira a la izquierda, estimados alumnos, siempre se apega al eje. O sea, al costado derecho del eje. ¿Ya? Y una vez que entre, una vez que se suba el eje, o por la vía que va tomando, igual tiene doble tránsito, tiene que tomar la pista del lado derecho. ¿Ya? Entonces, por favor, analícenla bien. Es la alternativa B, la correcta. No la C. ¿Cómo se va a pegar a la derecha si va a virar a la izquierda? ¿Ya? Tiene que pegarse al centro de la calzada, o sea, al eje. Alternativa B, la correcta, y ahí está. Para que la vean, por favor, aquellos que me marcaron la C, corrijan ahí, y no se les olvide. ¿Listo? Vamos con la pregunta catorce. ¿Qué provoca el anidro carbónico según el libro del nuevo conductor? A. Provoca lesiones en el sistema nervioso central. B. Provoca irritación en las mucosas y el sistema respiratorio. C. Alteraciones en el clima. C. Por favor, vean la imagen y contesten la pregunta. Mirando la imagen. La imagen lo dice todo. El anidro carbónico según el libro del nuevo conductor, ¿cierto? Se va al medio ambiente y provoca alteraciones. El cambio, supuestamente, el cambio climático es consecuencia de la industria automotriz. Es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, dependiente de la ONU. Eso es lo que dicen, es lo que está en el libro del nuevo conductor, aunque alguien esté en contra, pero es lo que hay que contestar, porque está en el libro del nuevo conductor. Alternativa C, la correcta, ¿ya? Ahora, ahí está, vamos con la pregunta 15, que es multirrespuesta, tienen que responder más de una y dice. Con respecto a los problemas de los accidentes de tránsito en Chile, ¿podemos decir qué? A, esto en Chile, son estadísticas en Chile, y es una pregunta que hay que marcar más de una. ¿Se registran 86.000 accidentes aproximadamente al año? Eso es correcto. Por favor, ustedes también vayan marcando. B, ¿por consecuencia de los accidentes de tránsito fallecen unas 1.600 personas? Eso es correcto. Al año también tenemos unos 1.600 fallecidos en nuestro país. C, ¿diariamente mueren a causa de accidentes de tránsito entre 4 o 5 personas? Ese es el promedio. Correcto. Y D, ¿en promedio 550 personas son atropelladas a causa de accidentes de tránsito? Correcto. Al año, unas 550 personas mueren atropelladas a consecuencia de los siniestros de tránsito, siendo el atropello la causa de muerte más común en siniestros de tránsito en Chile. Todas deberían ser correctas y ahí están. Todas son correctas, estimados alumnos. Muy bien, son respuestas. Muy bien. Vamos con la pregunta 16. Dice, ¿de qué color debe ser la etiqueta de sillas infantiles que estén certificadas en Chile? Recuerden que cuando usted compre una silla, ¿cierto? Tiene que ir la certificación, la norma de seguridad chilena. ¿Ya? Y cuidado entonces, porque no vaya a ser cosa que esté comprando algo que no cumple con la norma. ¿Ya? Y estas llevan unas etiquetas. ¿Cómo son esas etiquetas? A, amarilla con lechas negras, B, roja con lechas negras, blancas, o C, verde con lechas negras. Esa etiqueta es amarilla con lechas negras. Y se alcanza a ver un cachito, ¿ah? Ahí es donde he puesto el cursor. Se alcanza a ver un poquito la etiqueta. Ahí está. La alternativa a la correcta. Muy bien. Pregunta 17. ¿Qué significa esta señal manual? Estas señales ya casi no se realizan. ¿Ya? Pero siguen vigentes en la ley, así que hay que saberlas. ¿Qué significa? A, viraje a la derecha. B, viraje a la izquierda. C, estacionarse. Esa señal indica que ese conductor pretende virar a la derecha más adelante. Esa es la señal para virar a la derecha. Aunque, repito, esto ya casi no se ocupa porque hoy día están los intermitentes. Pero igual es algo que todos los conductores deben saber. ¿Ya? Ahí está. Pregunta 18. Dice. ¿Usted nunca debería intentar adelantar a un ciclista? ¿En qué situación? Vea. A, justo antes de doblar a la izquierda. B, justo antes de doblar a la derecha. C, recién pasaba una intersección. O D, en un camino de tierra. ¿Dónde nunca debería intentar adelantar a un ciclista? Yo voy a hacer el dibujito acá para que se entienda. Supongamos que acá hay un cruce. Supongamos que hay un cruce acá. Entonces, este señor llega, lo adelanta para después. Lo va a adelantar, ¿cierto? Para después virar a la derecha. Eso sería sumamente peligroso, ¿cierto? Adelantarlo para después virar a la derecha. Así es como atravesarse delante del ciclista. Por ende, nunca debería adelantar a un ciclista justo antes de virar a la derecha. Alternativa B, la correcta. Muy bien. Vamos a la pregunta 19. Dice. Con sueño al volante. ¿Es más difícil sufrir una distracción? Dice la A. B. ¿Aumenta el tiempo de reacción? C. Los movimientos son rápidos y automatizados. ¿Qué pasa con sueño al volante, estimados alumnos? ¿Va a aumentar el tiempo de reacción? La persona demora más en reaccionar. ¿Ve la correcta para este caso? Algunos enmarcan la A. Dice que con sueño es más difícil que sufrir una distracción. No, pues. Es más fácil que se distraiga si va adormecido o va con sueño. Lo que va a pasar es que va a aumentar. Va a tardar más en reaccionar. Alternativa. Ve la correcta. Ve la correcta. ¿Ya? Vamos con la pregunta veinte. ¿Qué es lo que usted nunca debería hacer en una bomba de benzina? Dice. A. Lavar los parabrisas. B. Circular por ellas. C. Fumar. D. Comer. Esta está fácil. Acabe de madura. Es fácil. ¿Qué es lo más prioritario que usted puede hacer? Encender cualquier elemento que produzca chispa. O sea, fumar en una bomba de benzina. Nunca debería. ¿Qué es lo que usted nunca debería hacer? ¿Ya? Para este caso. C. La que hay que marcar. Nunca se debe fumar. Ahí está. Pregunta número veintiuno. Dice. ¿En qué caso es indispensable accionar los frenos de un vehículo para chequearlos? Para comprobarlos. ¿Cómo están funcionando? ¿En qué caso? A. Después de que haya sido lavado por abajo. B. Todas las mencionadas. C. Después de un largo tiempo en que haya estado guardado. D. Cuando el auto ha sido recién comprado a un desconocido. En todas las mencionadas. ¿Cierto? Es bueno chequear los frenos de un vehículo y salir confiadamente. ¿Ya? Porque los frenos podrían no estar tan eficientemente funcionando. Así que en todos estos casos. ¿Cierto? Es bueno chequearlos antes de empezar a conducir en forma más confiada. B. La correcta. Pregunta veintidós. Dice. ¿Qué debemos hacer cuando nos aproximamos a un cruce peatonal marcado en la vía? Vamos llegando a un cruce peatonal. Como se ve ahí en la foto. A. Reducir la velocidad. B. Tocar la bocina para alertar al peatón. Que no baje de la vereda. C. Acelerar para pasar más rápido. Cada vez que visualizamos a tiempo. Con la distancia. Cuando ya estamos encima. Cuando ya es tarde. A distancia del paso peatonal. Usted debe reducir su velocidad. Tan simple como eso. Aunque no vea peatón alguno. Aunque no vea peatón igual. Vaya más lento. Porque puede aparecer algún peatón en última instancia. ¿Ya? Pregunta veintitrés. ¿Su vehículo se desvía hacia un lado cuando usted frena? ¿Cuál es la falla más probable? A. Frena mal ajustado. B. Neumáticos con presión de adecuada. C. Su freno de mano está todavía accionado. D. Un bajo nivel de líquido de frenos. Claro. Si es solamente cuando yo freno. Si es solamente cuando yo freno. Seguro que los frenos están mal ajustados. Porque está frenando más un lado que otro. ¿Ya? Si fuera un neumático con baja presión de aire. Sería siempre que se ha volado. Siempre. Pero si es solamente cuando frenamos. Que es lo que dice acá. Es porque los frenos están mal ajustados. Alternativa a la correcta. Muy bien. Pregunta veinticuatro. Dice. Nuestra capacidad de calcular. Depende. Perdón. Nuestra capacidad de calcular distancia. Depende de que veamos colores y contornos claros. Falsos. Verdaderos. Nuestra capacidad se basa en eso. Veamos contornos claros. En el día totalmente verdadero. En eso se basa. Ve la correcta. Ver colores y contornos claros. Fundamental. Para poder observar bien las vías. Las distancias. En el día. Vamos con la pregunta veinticinco. La posición correcta de las manos sobre el volante es. Imaginemos el volante como si fuera un reloj. En el fondo es eso. La posición de las manos debe ser equivalente a las nueve para las dos de un reloj. B. La posición de las manos debe ser equivalente a las diez para las dos de un reloj. C. La posición de las manos debe ser equivalente a las once para las dos de un reloj. Según se ven las manos ahí de ese conductor. Sería diez para las dos de un reloj. Según los estudios dicen que es la mejor posición para llevar el volante. Ya. Diez para las dos. Según las manecillas de un reloj. Pregunta veintiséis. Todo vehículo debe poseer en la parte trasera luces de viraje que le permitan al conductor señalizar. ¿Cierto? De acuerdo a la maniobra que desea ejecutar. ¿De qué color pueden ser estas luces? A. Amarillas o rojas. B. Amarillas o blancas. C. Rojas o blancas. Amarillas o rojas. Blancas nunca van a ser las luces intermitentes de viraje. Jamás van a ser blancas. Amarillas o rojas pueden ser. Dice amarillas pero en realidad son medias anaranjadas. ¿Ya? O rojas. Alternativa a la correcta. Esas son las luces de intermitente. De viraje. ¿Cierto? O destellantes como le quieran llamar. Pregunta veintisiete. ¿Cuál es la función del dibujo de la banda de rodamiento? ¿Para qué sirven los surcos? Estos surcos que se ven acá. A. Para sacar el agua de debajo del neumático. Según va rodando. Y se agarre mejor al pavimento. B. Ayuda a mantener el aire en el neumático. Y C. Proporcionar un mejor inflado del neumático. Esto ayuda para la adherencia. Y si la calzada está con agua. Si ha llovido. Mejor todavía. O sea. No mejor. Mejor. Digamos. El surco. Puede evacuar. ¿Cierto? La. El agua. Que queda entre el neumático y la calzada. Secar el agua. Como dicen. Alternativa. A la correcta. Pregunta 28. Dice. ¿Qué provoca el sobreviraje? Sobreviraje es terminar virando más de la cuenta. Eso es sobrevirar. A. El sobreviraje casi siempre es provocado por el conductor. B. El sobreviraje casi siempre es provocado por las condiciones climáticas. C. El sobreviraje casi siempre es provocado por el estado de la dirección. Recuerden que los errores de los conductores son los más comunes. ¿Ya? Y que un vehículo termine virando más de la cuenta generalmente es un error del conductor. Casi siempre es provocado por el conductor. A. La correcta. Pregunta 29. ¿Quién o quiénes están cubiertos por el seguro obligatorio de accidentes personales en nuestro país? ¿A quiénes cubre este seguro? A. Solo el conductor del vehículo asegurado. B. Solo los pasajeros del vehículo asegurado. C. Al conductor, los pasajeros y cualquier tercera afectado en el accidente de tránsito en el que participe el vehículo asegurado. D. D. Solo los pasajeros y el conductor del vehículo asegurado. La verdad es que el SOAP cubre a todas las víctimas del siniestro de tránsito. A todas. O sea, conductor, pasajero y cualquier tercera afectado del accidente en que haya participado el vehículo asegurado. C. La correcta. Ahí está. Vamos con el 30 que dice... ¿Puedo llegar a perder el control del vehículo? ¿Sí? A. Presiono mucho tiempo el embriague. B. Siempre uso la caja de cambios. C. No presiono el embriague. El control del vehículo se puede perder cuando... Se presiona de gusto el embriague o anda con el pie, ¿cierto? Se queda con el pie metido ahí en el embriague. Cuando ya debía sacarlo. Obviamente sacarlo suavemente. ¿Ya? Pero algunos se quedan con el pisecito ahí. Sobre todo se viene a bajar. Se le va a ir más rápido porque el auto queda desenganchado. Entonces, a la correcta para este caso. A la correcta. Muy bien. Pregunta 31 dice... Los peatones, los ciclistas y los combustores de vehículos de motor de dos ruedas y sus pasajeros representan casi la mitad de las víctimas mortales por causa del tránsito en el mundo. ¿Es esto falso o verdadero? Es totalmente verdadero. Los usuarios más vulnerables representan casi la mitad de víctimas que fallecen en siniestro de tránsito en todo el mundo. ¿Verdadero? Muy bien. Vamos a la pregunta 32. Usted conduce un vehículo con frenos neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de tensión? ¿Cierto? Total. Y acá dice entre paréntesis distancia de reacción más distancia de frenado. Si usted va a 70 kilómetros por hora. ¿Hagamos todo el ejercicio? Hagamos todo el ejercicio. Primero sacamos distancia de reacción. Para eso tomamos la primera cifra de la velocidad. Que sería 7. Y lo multiplicamos por 3. 7 por 3 ¿cuánto es? 7 por 3 es 21. Ya porque nadie respondió. Ya. Ahora tomamos nuevamente la primera cifra de la velocidad. 7. Y lo multiplicamos por 5 para sacar distancia de frenado. 7 por 5 ¿cuánto es? 7 por 5 ¿cuánto es? 35. Muy bien. Ya tenemos 21 y 35. Sumemos ambas las dos. 21 más 35 ¿cuánto nos da? 21 más 35 nos da 56. Muy bien. ¿Cuál es la que más se aproxima a nuestro resultado? A, B, C o D. La D. ¿Cierto? Es la que más se aproxima. Unos 50 metros. Así es que marquemos la B. Veamos cómo nos fue. Y esto es correcto. Correcto. Ahí está. Vamos con la pregunta 33. que dice con respecto a los conductores jóvenes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Falsa. A, el consumo de éxtasis puede provocar un comportamiento agresivo con los demás conductores. B, una tasa de alcohol de 0,3 gramos no afecta la función psicomotora en las personas jóvenes. C, el tener estómago vacío, el alcohol se absorbe más rápidamente. ¿Cuál es incorrecta? ¿Cuál es falsa? De estas afirmaciones. La B, ¿cierto? Que dice que una tasa de alcohol de 0,3 gramos no afecta. Por supuesto que afecta a personas jóvenes y a personas mayores. Eso es falso. Muy bien. Pregunta 34. Dice, está tan fácil. La luz verde del semáforo, ¿qué indica? A, prevención. B, detención. C, precaución. D, paso. A, B, C o D. La luz verde indica que podemos pasar, paso. Está súper fácil. Obviamente teniendo vida despejada, pero no dice eso. Pero nos quedamos con la D. Última pregunta, estimados alumnos. Dice, ¿a qué tipo de falta se expone al llevar a un niño en un vehículo en condiciones inseguras? ¿Qué tipo de falta es esa? Llevar a un menor de edad en condiciones que no corresponden. A, dice que es una falta grave y supone la suspensión de licencia del conductor de cinco días. La B dice que es una falta leve, sin suspensión de licencia. Y la C dice que es una falta gravísima. Y la suspensión de licencia del conductor va de cinco a cuarenta y cinco días. Ya. No llevar a un niño en el sistema de retención infantil o llevarlo mal puesto, mal ocupado, o llevar un menor de doce años en el asiento delantero, es una infracción gravísima de las peores que hay. Gravísima. ¿Ya? Y hay una multa de 1,3, de 1,5 hasta 3 UTM, perdón, hasta 3 UTM. Y hay una suspensión de licencia de cinco a cuarenta y cinco días. Alternativa C, la correcta. Ahí está. Y hemos terminado el videotest del día de hoy, estimados alumnos. Les doy las gracias por su atención prestada. Espero que haya sido de utilidad este videotest. que le ayude mucho en este proceso vestible. Muy bien, estimados. Nos vemos luego a las once de la mañana. Tenemos ahí una nueva clase. Así es que muchas gracias por estar acá. Gracias, me dice, me equivoqué. Dice, en dos, por apurona. Dice la Karen. No importa, Karen. Del error se aprende. Lo importante es ir aprendiendo. ¿De acuerdo? Lo importante es aprender. Para eso estamos acá. Para que ustedes practiquen. ¿Ya? Práctica tesis para que ustedes practiquen. Así que si se equivoca, no importa. Lo importante es aprender del error. Muy bien. Nos vemos con cuántas malas reproducen a Karen. Bueno, el 87% tiene que ser aprobado, Karen. Esto va a depender de si tienes preguntas de doble puntaje malas o buenas. Así que es variable, pero más o menos entre 33 a 34 o hasta 35 preguntas puede hacer que repruebes. ¿Ya? Perdón. 3 a 4. ¿Ya? 3 a 4 o hasta 5. Si tuvieras solamente de puntaje simple, podrían hacer que repruebes. Ahí sí. ¿Ya? Si tienes 3 preguntas malas y dentro de esas 3 preguntas malas está la de doble puntaje, podría reprobar igual. ¿Ya? Eso entonces, Karen. Eso es variable. Muy bien, estimados, nos vemos luego en un rato más. Estén muy bien. No se olviden de recomendar la práctica test. Nos despedimos por ahora. Hasta luego. Chau, chau.